Hola que tal amigos, soy Bobby Pulido, quiero mandar un saludo para todos los que nos están viendo a través de The Jot Post. Yo creo que uno nunca, nunca encuentra ese equilibrio, es muy difícil encontrarlo, no es cuestión de días de esto, porque pues muchas veces el trabajo exige más. Y bueno pues normalmente gana el trabajo, yo dejé de trabajar por mucho tiempo, de grabar por mucho tiempo, y si tuve menos trabajo y tuve más tiempo para dedicar a mi familia. Pero no es nada fácil mantener un equilibrio, trato de darme mis tiempos con mis hijos, que para mi eso es lo más importante. Yo no me considero actor, he tomado clases intensivas de actuación, pero yo hice mi nombre y mi carrera como cantante, y la música corre por mis venas. La actuación se me hace como algo muy padre, pero tampoco me he enfocado mucho en ser un buen actor. He tomado clases de actuación, pero yo no me visualizo siendo más actor que cantante. Para mi siempre voy a ser cantante, intérprete, cantautor primero. ¿Qué hago para mantenerme? Mira, me acabo de comer un brownie, pequé, sí me doy mis gustos. La verdad pues nunca me he operado, me quiero arreglar dientes, porque tengo un diente chueco que no me gusta, pero la verdad pues mi mamá se ve muy joven, y yo creo que es más genética que nada. La verdad, sí la invito, no tengo problema. No es muy bonito ver un espectáculo de arriba del escenario, no disfrutas igual. Me ha tocado estar atrás del escenario, yo prefiero estar enfrente y ver espectáculo de la percepción que es donde está diseñado para impresionar a la gente. Pero está más que imitada en el problema. A los 18 años no hubo una nena que me robó el corazón. Tuve muchas novias, o sea, digo, no muchas, pero siempre era de tener novias. En high school tuve dos novias, y pues ya en la universidad no tuve novia, y después me casé. Pero sí, pues era más como tuve relaciones largas, he sido yo de relaciones largas. Soy muy impredecible a veces. Entonces, yo creo que nunca dejaré de escribir canciones. Eso me alimenta y me hace feliz. Yo cuando escribo un tema, estoy, la verdad, eufórico y me pone en un estado muy padre. La verdad es que no tengo una personalidad adictiva. Bendito sea Dios, no nací con esa personalidad. Yo puedo dejar de hacer lo que sea. O sea, me gusta tomar, y no he tomado en tres meses. Y dejé de tomar, y soy así de, ah, si quiero dejar de hacer esto, lo dejo de hacer. Nada me controla, nada me domina. La química se va a perder el día que yo permito, o permite que esa química cambie. Yo creo que la química no nomás es redes sociales. La química es música. La química es interpretación. La química es muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas. Pero yo creo que mientras que alguien mantiene los pies en la tierra, todo va a estar bien. Es muy importante, obviamente, pues, mira, existen dos cosas. Hay amor y hay apoyo. Y las dos son necesarias y son bien diferentes. Hay que decir, el fan te puede amar, ay, te amo, te amo, te amo, pero si no apoyan, pues también es otra cosa. El apoyo es diferente. Hay muchos fans que apoyan, pero no son... Dicen, bueno, yo voy, cuando él viene yo voy a verlo. Pero, pues, no son de decirte piropos o esos tipos de situaciones. Pero las dos cosas son importantes, son muy distintas. Y, bueno, pues, aprecio cada gesto de un fan hacia mí, que sea positivo, obviamente, donde se expresan bien de mis canciones, de mi música, de mi trayectoria. Y, más importante, que se expresen bien de mí. Porque yo creo que he conocido, de repente, muchos artistas que tienen buenas canciones y cantan muy bien, pero como personas, pues, dan mucho que desear. Casi siempre, siempre, el método para escribir las canciones primero es música y luego letra. Pero sí ha habido... Yo creo que ni hay ni unas dos canciones que las he escrito igual. Hay unas que empiezo con letra y, de repente, le pongo una música. No tanto, pero sí ha pasado. La regla número uno para la composición es que no existen reglas. No existe un lugar, no existe nada. Es, te llega y te llega. La cosa es estar en una situación, porque, pues, yo puedo estar tratando de componer por mucho tiempo. Me encierro en un cuarto y no te llega y no te llega, no te llega, no te llega, no te llega. Y, de repente, cuando menos esperas, te llega y empiezas. Pero hay veces que te llega y estás haciendo otras cosas y ya tienes la buena idea y si no la grabas o no lo puedes grabar, se te fue y se te fue para siempre. Y eso es algo que es frustrante a veces, que el compositor, en mi caso, yo necesito tiempo y espacio para cuando lleguen las ideas, estoy abierto a recibirlas y luego ponerlas en canción. O sea, las canciones son como los hijos, los quieres a todos iguales. Y la verdad, pues, yo disfruto cantar todas las canciones. O la mayoría, digamos. Hay una canción que siempre se me hizo muy difícil cantar y disfruto mucho de lo que tiene que ver con esa canción y la respuesta del público. La canción de Ojalá y Te Animes. Se me hizo bien difícil para cantarla porque no hay espacios para respirar. Entonces, cuando la grabé, batallé mucho para dejarla bien. Obviamente, fue algo bueno para mí porque me ayudó salirme de mi zona de confort. Pero por mucho tiempo no disfrutaba cantar ese tema porque tiene un grado difícil por la respiración de cantarla. Pero ya ahorita ya me acostumbré a cantarla y ya no se me escapa el aire y no batallo. Pero al grabarla, sufrí mucho. Este disco, si no te hubiera conocido... Bueno, perdón, eh. La canción, si no te hubiera conocido del disco que se va a llamar hoy. Es una canción que fue el primer tema promocional como tal que promocionamos. El disco va a incluir dos canciones de telenovela, Que Puedes Tan Ricos y Uno de la Malquerida. Pero también esta canción. Y ya estamos a punto de promover el próximo mes otro tema. Pero hoy por hoy te lo voy a decir que es algo que estoy haciendo ahorita. Estoy regresando, estoy volviendo a tener vigencia en la industria. Por mucho tiempo yo la industria cambiaba. Y ya pues yo creo que la responsabilidad de promover queda al 100% en el artista. Y no tanto en las disqueras como anteriormente yo me hice, ¿no? En la época dorada de los discos. Entonces, hoy por hoy es más como... Estoy regresando porque ya las cosas se han estabilizado. Ya las plataformas digitales de redes sociales. Ya puedes tener una plataforma más sólida para darte promoción. Aparte de la promoción que tienes que hacer radialmente y en lo que es televisión. Pero por un tiempo realmente no había de dónde. Y yo pues, como cualquier cosa nueva, si sale un aparato nuevo siempre va a haber fallas. Yo no quería experimentar con mi carrera con las fallas. Y mejor me alejé que todas las cosas y las fórmulas se dieran. Y que experimentaran las demás. Y luego sí, ahorita ya sabemos más o menos cómo corre el agua. Y ahí le entramos. En Twitter y en Instagram soy BobbyPulido425. En Facebook buscan la palomita oficial. También tengo mi canal de YouTube. Donde me pueden buscar en YouTube. Y, ¿qué más? BobbyPulido.com Que es la página web. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos en proceso de cambiarla. De cambiar la página esa y actualizarla. ¡Gracias! ¡Gracias!